Hola, soy Elena Rivera y estas son las series y las pelis de mi vida. Bueno, la película que veía sin parar en mi adolescencia, bueno en mi adolescencia y cuando era más pequeña, Gris. Yo quería ser Sandy. Bueno, hay muchas series que me hubieran gustado protagonizar, pero fíjate, una en concreto The Crown, porque es un personaje histórico y porque creo que la actriz hace algo tan increíble que te quedas embelesada. Las noches en familia, no sé si es exactamente esta película, pero la tengo muy marcada cuando yo era muy pequeña, cuando vimos en mi casa Titanic. Casi todos los domingos llevamos al videoclub, que ahora ya fíjate, ya eso ni existe casi, y alquilábamos distintas películas en VHS y Titanic en concreto, no sé, me marcó muchísimo. Y Pretty Woman también, o sea que hemos tirado siempre de clásicos y todo muy romántico en mi casa. Pues es que cualquiera que hace Meryl Streep, igual es porque ella me encanta, la actriz, pero yo creo que cualquier papel que hace esa mujer en cualquier película siempre tiene algo que digo, es que me hubiera encantado hacer este personaje. En concreto, bueno, mira, aprovecho un poco para promocionar con lo que estoy ahora, con Alba. Por desgracia están ocurriendo y siempre han ocurrido en la sociedad violaciones y acosos a mujeres y, bueno, yo creo que la oportunidad que tiene, que nos ha brindado esta serie Alba, creo que la manera de mostrar el día a día de una víctima que le ocurre algo así, como en esta serie, que es una violación múltiple, pues mira, igual va sirviendo para que la gente se conciencie de que esto está ocurriendo. Pues mira, me gustó muchísimo, la había además en el confinamiento, Beautiful Boy. Es de un chico muy joven que tenía adicción a las drogas y, bueno, el ver cómo su entorno le afecta y cómo lo pueden sacar de ahí. Igual porque soy demasiado romántica, pero un final que yo creo que le podría cambiar a una película sería La La Land. Me gusta porque es real también, pero bueno, ya que nos ponemos en un musical, en la historia de amor y todo tan bonito, pues igual podía tener ese punto de que acabaran juntos, ¿no? No sé, yo me quedé ahí con esa espina. ¿Manta y serie o cine y palomitas? No lo sé, no lo sé. Tengo que reconocer que soy muy serie afila, ¿eh? O sea, que yo creo que me tiraría por manta y serie. Sí. Una serie que se tiene que convertir en un clásico, para mí por lo menos, Peaky Blinders. Es que me encanta, ¿no? Porque no deja de ser que es una actriz y quiere dedicarse a esto. La La Land. O sea, bueno, había algo de que todo ese mundo me sentía muy identificada. Como es este sector, lo difícil que es cuando vas a diferentes castings, pruebas, siempre te están poniendo como en la lupa, siempre te sientes examinada. Es que al final es un poco así, pero luego todo el glamour que también hay alrededor, ¿no? Los estrenos, las alfombras rojas, los vestidos. Creo que al final todo eso, pues no dejé de, al final me sentí muy identificada porque me dedico a esto. Gracias.